En otras noticias, crecer en Hollywood no es fácil. Así lo reveló Drake Bell en entrevista con David Rubí, mientras prepara una gira de presentaciones por nuestro país con su nueva música. Escuchemos. Drake Bell es uno de los consentidos del público latino, tanto que su nuevo disco tiene varios temas en español, aunque el cantante reconoce que todavía no habla nuestro idioma como le gustaría. Cuando estoy en Estados Unidos, quiero practicar, pero mi amigo dice, no, 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 en inglés, so I can practice my English. I'm like, yeah, pero yo necesito practicar mi español. Es muy difícil, pero cuando yo, cuando en México, es, es muy, muy fácil. Cuando estoy con mis amigos. Después de un rato alejado de los escenarios, el cantante tiene cinco fechas en nuestro país, en ciudades como México, Mexicali, Guadalajara y Querétaro, por lo que está feliz de regresar. It's amazing. I love it here. And having just finished my new album and getting ready for my new tour is just so exciting because it's been a long time since I've been able to perform and that's what I love. So it's great to be back. The love that I get from Mexico and all of Latin America is, it's like no other, it's like nowhere else I go. It's incredible. Su reciente sencillo Going Away refleja su sentir con respecto a Hollywood, pues afirma que es mucha presión y necesitaba alejarse de ese ambiente. You know, all of the pressures of Hollywood and, and Hollywood's a dark place. And so you can really get caught up in, in a lot of that. And when I was writing the song, I had, I wanted to express my frustrations and express how it's just, you know, it's time for me to kind of take a break and, and, uh, and get out of that, uh, Hollywood, uh, spotlight. El protagonista de Drake y Josh asegura que no es fácil crecer en la industria del entretenimiento. Drake Bell se presentará en el Auditorio BB de la Ciudad de México el 11 de agosto. Con uno, David Rubí.